Esta mañana ha visitado Villafranca de los Barros el nuevo coordinador regional y portavoz de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar. El alcalde de la localidad, José Manuel Ramamoya, ha mostrado su reconocimiento y apoyo al nuevo líder de su partido a nivel regional. Por otro lado, tanto Ramamoya como Salazar siente preocupación por los presupuestos generales del Estado, pues no está dotado económicamente el proyecto de regadío de tierra de barros. Han hablado de presentar enmiendas para dar cabida a dicho proyecto y también de un plan de infraestructuras para conectar Villafranca y Extremadura con España y el resto de Europa. Nos encontramos hoy aquí. Quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo coordinador autonómico, portavoz autonómico, David Salazar, coordinador del partido Ciudadanos, representante también en la Asamblea de Extremadura. Y quiero aprovechar la ocasión para trasladarle mi reconocimiento y el apoyo desde el grupo local de Ciudadanos de Villafranca de los Barros. Darle la bienvenida a Villafranca y trasladarle mi preocupación como gobierno local por ciertas materias, como puede ser la necesidad de un plan económico de acompañamiento para el comercio y para la hostelería. Es algo que tenemos que reivindicar a nivel autonómico, a nivel nacional, pues como preocupación por nuestros hosteleros y por nuestros sectores que están sufriendo la pandemia, el comercio, el turismo, como todos sabemos. También la preocupación por la negociación de los presupuestos generales del Estado, al que hemos trasladado alguna enmienda para Villafranca de los Barros. Trasladarle mi preocupación porque no viene acompañada de dotación económica para el proyecto de regadío tan importante para Villafranca, viene acompañada simplemente de la declaración de utilidad pública, es algo que sabemos que ya ocurrió en la zona de Monterrubio y los Serenas, que sucedió hace diez años y que todavía no están llegando las inversiones. Parece que en este presupuesto es cuando llegan las inversiones, después de diez años deseamos que eso no pase para Villafranca, que no pase para Tierra de Barros, por eso quiero hacerle trasladarle más. Y espero que en las conversaciones con diputados del PSOE se pueda hacer llegar la modificación de alguna enmienda para trasladar o recoger algunos aspectos de interés en Villafranca y el resto de la provincia de Badajoz. Por lo demás, pues nada más y bienvenido y mi reconocimiento. David Salazar ha resaltado que Villafranca representa lo que Ciudadanos quiere para Extremadura. Buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria. Vengo aquí a Villafranca en condición de mi nuevo cargo como coordinador autonómico de Ciudadanos de Extremadura y como no podía ser de otra manera, pues tenía que venir uno de los primeros sitios a nuestro gobierno más importante en Extremadura. Como saben, ustedes, nosotros aquí gobernamos en coalición con el Partido Popular. Villafranca es nuestro alcalde, es un alcalde de Ciudadanos, es un equipo de gobierno de Ciudadanos y creo que Villafranca representa lo que queremos para Ciudadanos de Extremadura. Porque Villafranca, nuestro equipo de gobierno, lo que está demostrando es que sabemos gobernar, sabemos gestionar y además sabemos hacer las cosas de manera diferente, de una manera mejor. Por favor, cumplimos como cumple nuestro equipo de gobierno aquí en Villafranca, que todavía sin haber llegado al Ecuador de esta legislatura ya ha cumplido más de la mitad de su programa electoral. Y creo que esa es una de las grandes diferencias de Ciudadanos con el resto de partidos, que nosotros sí cumplimos, nosotros sí creemos en nuestro programa. Los programas no son un documento solo para ganar votos en las elecciones. Los programas para nosotros son la hoja de ruta que nos guía cuando gobernamos. Y eso creo que lo están demostrando aquí en Villafranca, implementando cambios, modernizando este municipio que, como sabéis, lleva mucho tiempo bajo el mismo signo. Y creo que los vecinos se están dando cuenta, creo que los vecinos agradecen su cercanía, creo que los vecinos agradecen que otro tipo de gobierno es posible. Y creo que agradecen que, desde que están ellos aquí, el ayuntamiento tiene las puertas abiertas para todos ellos. Y es que eso es el municipalismo, en eso es lo que creemos. Y eso es lo que vamos a exportar desde Villafranca al resto de Extremadura. Pero miren, ellos no lo pueden hacer todos solos. Por eso también estoy hoy aquí, para hablar de unos presupuestos generales que, desgraciadamente, se han vuelto a olvidar de Extremadura. De unos presupuestos generales que nosotros, Ciudadanos, nuestro partido a nivel nacional, está negociando, porque creemos que ese debe ser nuestro papel en el país, negociar. Porque para conseguir cosas te tienes que sentar en la mesa con aquellos que pueden incluirla. Nosotros vamos a presentar varias enmiendas a estos presupuestos. Enmiendas también para Villafranca de los barros. Queremos que se dote económicamente el proyecto de regadío de tierra de barros, que, como vosotros sabéis, es tan importante para esta tierra. Y, una vez más, se vuelven a olvidar de ella. Y también infraestructura, porque creemos que, para que Villafranca de los barros pueda explotar todo su potencial, necesitamos que esté comunicada, no solo con el resto de Extremadura, sino con el resto de España y con el resto de Europa. Porque creemos en Extremadura y creemos que, solo de esta manera, podremos conseguirlo. Y, si bien esta es la parte nacional, la parte autonómica no es menos importante. Ya les he adelantado que he podido hablar con el presidente de la Junta de Extremadura y que nuestra intención es también sentarnos con él para los presupuestos autonómicos, porque creemos que es la única manera también de conseguir que estos presupuestos miren a sitios como Villafranca. Les he trasladado que vamos a tener en las próximas semanas una reunión para hablar de cuáles son esas prioridades y ver si conseguimos que estos sean unos presupuestos que se preocupen también de Villafranca. Además, como saben, esta segunda oleada del COVID está teniendo unas serias repercusiones en la economía. Sectores tan importantes para Villafranca y para el resto de Extremadura, como son el comercio, el ocio y el turismo, se están viendo gravemente afectados. Y ayer supimos que el toque de queda se va a prolongar en Extremadura hasta el final del estado de alarma nacional. Nosotros no vamos a hacer valoraciones respecto a eso. Lógicamente, entendemos que la situación sanitaria es grave y probablemente haya que tomar medidas tan restrictivas, pero sí creemos que debe venir acompañada de otra serie de medidas para que el efecto que vayan a tener en nuestros hosteleros, en nuestros comerciantes, en definitiva, en los que dan vida a nuestras calles, en los que son el verdadero motor de la economía extremeña y de Villafranca y de los barros, no se vean tan perjudicados. Y creemos que eso debe venir desde el Gobierno autonómico, desde el Gobierno nacional, y no puede recaer todo el peso en los municipios que ya bastante castigados están por esta maldita pandemia. Por eso es lo que les he trasladado. Máximo apoyo autonómico, máximo apoyo nacional, para que puedan seguir realizando su labor. Una labor que desde aquí les quiero felicitar a todos ellos. Sois un verdadero ejemplo para todos vuestros compañeros en Extremadura. Creo que eres un buen alcalde, creo que además que eres buena persona y al final eso los ciudadanos lo sabrán valorar y estoy seguro que serás alcalde muchos más años, no solo cuatro. Muchas gracias. Como he dicho, nosotros ya hemos hablado con nuestros compañeros de Nacional, nos han pedido que presentáramos enmiendas relativas a Extremadura y una de ellas es esa. No queremos que se dote económicamente el proyecto y será una de las que se presenten en esas negociaciones. ¿Y qué dotación económica van a solicitar? Pues lo que queremos no nos vamos a sentar con unos mínimos. Actualmente sabéis cuál es la dotación que hay, sabéis cuál es el coste total del proyecto, cualquier cosa será bienvenida. Lógicamente vamos a intentar ir para dar por un máximo, pero sentarte en una negociación ya con mínimos, pues creemos que no es lo adecuado.